¿Cómo podremos pagar el sacrificio que hizo Jesús en la cruz? Bendiciones para todos. Pagó el precio de mis pecados y con su amor me redimió y me perdonó. ¿Cómo podré yo pagar el sacrificio y el grande amor? ¿Por qué sufrió por mí? Solo te ofrezco esta humilde adoración. Recibe este canto que se llevó muy dentro de mi corazón. En esa cruz murió por mí con besos clavados para librarme del pecado. En esa cruz pagó el precio de mis pecados y con su amor me redimió y me perdonó. ¿Cómo podré yo pagar el sacrificio y el grande amor por el que sufrió por mí? Solo te ofrezco esta humilde adoración que llevo muy dentro, que llevo muy dentro de mi corazón.